hola amigos amigos de youtube bienvenidos a mi canal aquí tengo un pequeño robot un nuevo robotsito para ustedes para compartir con ustedes el unboxing y su funcionamiento este se llama el w toy scoop s 9 como pueden ver tienen un empaque bien pequeño así que él también es bien pequeño lo interesante de este pequeño robotsito vamos a comenzar a destaparlo este que viene con un pequeño control remoto con el cual lo podemos mover y hacer accionar y también a través de una aplicación que vemos nosotros descargar a nuestro celular lo podemos poner a bailar que viene con una gran cantidad de funciones que destapémoslo a ver qué tal llegó este pequeño robotsito trabaja con una batería interna de 3.7 voltios de 800 miliamperios ahora su cargador es vía usb y su tiempo de juego es más o menos 100 minutos y su tiempo de carga su batería de más o menos 90 minutos según la ficha técnica vamos a destaparlo según el tamaño de este pequeño robotsito es de 8.6 por ciento 7 por 65 milímetros listo así que por este lado no tenemos nada tenemos un pequeño manual el cual está en inglés cargador usb como les dije y micro usb y ese es el pequeño control remoto con el cual hacemos que el robotsito anda para adelante para atrás izquierda derecha y cambie sus gestos ya le voy a mostrar cuáles son sus gestos y saquemos esto de aquí y aquí tenemos la pequeña belleza la pequeña ternura de robotsito mini robotsito este vienen dos colores amarillo y también azul yo encargue el azul para mí así que vamos a sacarlo de aquí y recuerden deben ponerlo a cargar y en la parte de atrás está el cargador micro usb y usb normal al otro lado tenemos aquí un pequeño es como un pequeño infrarrojo ya que ese control es infrarrojo que no sé si están viendo ahí la luz infrarroja del control remoto cuando lo presionó tenemos en sus laterales como dos parlantes las orejas son parlantes y sus ojos realmente no son ojos son sensores ultrasonicos y esto es lo que le permite detectar obstáculos así que tiene una función en la cual lo ponemos a caminar y si detecta algún obstáculo pues simplemente retrocede y también hay otra función interactiva que cuando nosotros le ponemos la mano encima es básicamente para seguir nuestra mano o lo que tenga al frente que por detrás por debajo vamos a encontrar el switch para aprender y apagarlo así que voy a encenderlo aquí rápidamente vamos a ver qué pasa vamos a encenderlo dámoslo a ver qué pasa bueno listo venía con las patas como hacia arriba pueden ver cómo qué está vivo señores está dios estaba como estirando porque lleva con mucho tiempo ahí en la caja así que necesita estirar como las paticas vamos a ver qué pasa si le pasó la mano por encima vamos a mover el control remoto aquí tengo una función de luz de pronto ustedes no alcanzan a ver pero cada vez que yo cambio o presiono este botoncito su boca cambia la expresión y esta otra función que hace bueno vamos a ponerlo a supuestamente a caminar efectivamente presionó hacia adelante mientras tenga as que será que tengo el control remoto al revés no sale izquierda derecha hacia atrás bueno vamos a voltearlo yo creo que como este es el sensor básicamente del control remoto si le doy para adelante ahorita si va para adelante si le doy para la derecha pueden ver cómo va girando va girando para la derecha pero si nosotros le vamos a girar o caminar hacia alguna parte si él encuentra un obstáculo pues simplemente se va a echar para atrás por ejemplo si yo ahí lo pongo a caminar hacia el frente él cuando encuentre por ejemplo la pantalla pues simplemente en este caso no avanza porque el obstáculo que es la pantalla no se lo permite así que pongámoslo a caminar en este punto como pueden ver tengo todo un espacio libre para que él camine así que le doy caminar hacia el frente listo camina para el frente sin ningún problema hasta que se encuentre con el obstáculo y básicamente es hecha para atrás así que es bien bien inteligente si yo lo voy a voltear hacia la derecha voltea hacia la derecha hasta que me detecte inmediatamente me detecta básicamente se detiene camine hacia adelante no va a ser ya que tengo la mano al frente camine hacia atrás no de caminar hacia atrás no lo va a hacer mientras tenga un obstáculo así que está bien curioso este pequeño robot así que yo ya descargué la aplicación vamos a ingresar a ella deben tener en cuenta que requieren un celular que tenga también bluetooth hoy en día cualquier celular tiene bluetooth descargan la aplicación se conectan o activan el bluetooth de su celular ingresan a la aplicación y estando en la aplicación le dan aquí donde dice click on the link listo aquí lo que hace es buscar conexiones bluetooth aquí se fun bz 49 seleccionó debe ser esta inmediatamente me doy permitir vincular y me dice que está conectado así que él tiene una función interactiva que les mencioné que si le pongo la mano al frente comienza a caminar siguiendo la mano así que aquí la activo y de una apenas detecte algo al frente básicamente va a comenzar a seguir o caminar hacia el frente deben tener en cuenta que estos sensores que tienen la parte frontal únicamente miran hacia el frente si usted lo ponen a caminar solo y llega a una orilla a la orilla de la mesa la orilla de la cama pues él simplemente se va a caer ya que hacia abajo él no detecta que pueden ver cómo camina de chévere ahí viene pongámoslo desde por allá ven a mí ven a mí ven a mí sígueme 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 está bien chévere vamos a desactivar esta función bueno antes de continuar los invito a que le den compartir y darle manito arriba al vídeo es muy fácil y gratis simplemente le dan manito arriba y aquí en la tercera opción hay una que dice share o compartir le dan share o compartir y aquí les va a salir las distintas funciones opciones para compartir ya sea por whatsapp por facebook o las distintas redes sociales que tengan ustedes en su celular así que pasemos ahorita así a la aplicación para hacer bailar este pequeño robotsito y cada vez que vamos a ingresar a la aplicación debemos enlazar el robotsito con nuestro bluetooth seleccionamos y ya estamos nuevamente conectado y para hacerlo bailar simplemente ingresamos a la primera opción que se llama action plaza y aquí hay distintas opciones bailar donde podemos seleccionar diferentes canciones que son muy populares no puedo reproducir completamente una de estas canciones o si no tendré problemas de derechos de autor aquí en el canal pero si puedo hacer aquí una pequeña muestra pueden ver inmediatamente arranca a bailar nuestro pequeño robotsito bien rapidito vamos a ver con este otro bien interesante así que vamos a volvernos a mirar qué otras opciones tenemos popular science y que aquí hay como unas narraciones científicas así que son narraciones científicas en las cuales él también va a bailar y poetri me imagino yo que son como poesías o no sé vamos a ver qué pasa no vamos a detenerlo no lo podemos dejar mucho tiempo si no tendremos problemas de derechos de autor aquí dice inglés miremos a ver esto que es para aprender inglés el abc bien interesante bien interesante básicamente las distintas opciones nos lleva a través de distintas como temas musicales en donde el robotsito va a comenzar a bailar según lo que nosotros escojamos y hay otra opción miremos esta otra que es que es music en esta ocasión ya buscaríamos música en nuestra galería como este teléfono está básicamente casi nuevo no lo utilizo no tengo nada de música en este celular vamos a ver qué otras opciones tenemos aquí y regresemos a la opción que se llama remote control a través de esta opción vamos a poder hacer básicamente lo mismo que hacemos con el control remoto simplemente aquí en pantalla así que vamos a alejarlo un poco ya que si yo le doy para adelante y encuentra un obstáculo que es mi mano que simplemente no va a caminar así que le doy para adelante para adelante para adelante no hay problema voy a darle para la derecha porque la izquierda se encuentra con la pantalla derecha no hay problema para adelante todo bien ahorita démosle para la izquierda del robot excelente sigámoslo girando sigámoslo girando y para adelante y gira lo más interesante tiene dos velocidades si yo presiono este botón tiene tres velocidades iría mucho más rápido bueno ahí porque se encontró con la pantalla hecho para atrás velocidad máxima esta velocidad más lenta velocidad media y velocidad máxima hasta que se encuentre con la pantalla también podemos ponerlo a que haga sus distintos movimientos por ejemplo este 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 pata derecha pata izquierda yo creo que lo podemos poner a ejercitar vamos a ponerlo a hacer ejercicio pata derecha pata izquierda dos patas dos patas arriba hacia afuera pata hacia adentro pata derecha básicamente lo podemos hacer ejercicios porque está muy gordito parece como al dueño vamos a ver que otras funciones tenemos y hay otra que se llama crear acción es decir que de pronto podemos crear acciones es decir como programar tan interesante aquí podemos manualmente mover básicamente la pata derecha pata derecha y esto que es hacer abrir la pata derecha abrir o cerrar la pata derecha abrir pata derecha con esto la otra pata y la velocidad bueno está como interesante vamos a darle aquí adicional después de que haga eso que retorne la pata adicional vamos a darle play ahí podemos crear como unos movimientos muy locos pero podríamos de pronto también estropearlo vamos a bajarle la velocidad y ahora que me va la otra pata no sé cómo adicionar y tenemos aquí tres movimientos lo hicimos caer lo matamos lo matamos señores lo matamos lo matamos vamos a devolvernos y lo matamos no mentira no lo matamos pero es muy interesante la opción de control remoto ya que desde lejos lo podríamos controlar y hacerlo ir hacia el cuarto de alguien y sorprender a alguien así que está bien bien interesante así que sobre todo por este vídeo espero les ha gustado este pequeño robotsito vale 45 dólares abajo en la descripción les dejaré el enlace donde lo pueden conseguir desde las distintas páginas chinas hasta la próxima like, like, like si son nuevos en mi canal los invito a que se suscriban y compartan el vídeo ya les mostré cómo pueden darle fácilmente gratis completamente gratis manito arriba y compartilo en sus redes sociales hasta la próxima like, like, like y muchas gracias